Hola chicos, en el vídeo de hoy os hablamos de la calcita amarilla. La calcita es un mineral genérico del grupo de las calcitas. Este mineral es un carbonato con fórmula COCA3. Pertenece al sistema diagonal y hexagonal y tiene una dureza 3 en la escala de Mohs. La calcita, dentro de las variedades del carbonato de calcio, es un mineral más estable. Esta piedra es un carbonato alocromático que en estado puro es incoloro, pero dependiendo de las diferentes sustancias que intervengan en su formación, puede adquirir un color u otro. En cuanto a su composición, puede contener hierro, cromo, cobre, vanadio o magnesio. La calcita se puede presentar de formas muy variadas, pero la más frecuente son los cristales romboédricos, escalanoédricos y prismáticos, con posibles variaciones entre sí. Los principales yacimientos de este mineral podemos encontrarlos en Perú, Brasil o Estados Unidos. Este mineral es un poderoso amplificador y limpiador de las energías. El simple hecho de tener calcita en la habitación, limpia las energías negativas del entorno y potencia tus reservas personales. Retira la energía estancada dentro del cuerpo. Psicológicamente, la calcita conecta las emociones con el intelecto, creando la inteligencia emocional. Tiene un efecto positivo, especialmente cuando alguien ha perdido la esperanza y la motivación. También combate la pereza ayudando a desplegar más energía a todos los niveles. Este mineral alivia la tensión emocional y la reemplaza por serenidad. A nivel físico, la calcita limpia los órganos de eliminación. Favorece la acumulación de calcio en los huesos, pero disuelve la calcificación, fortaleciendo el esqueleto y las articulaciones. También alivia las dolencias intestinales y de la piel. Tomada en forma de elixir, esta piedra da resultados rápidamente y puede aplicarse en la piel, las uñas y las verrugas. La posición correcta de esta piedra puede ser sosteniéndola o colocándola donde tengas molestias. La puedes llevar como pendiente o también puede usarse para formar una trama alrededor de la cama y puedes usarla en forma de esencia o elixir. Si queréis un vídeo para aprender a hacer un elixir, dejad un comentario en este vídeo. Y estas son las propiedades y características de la calcita amarilla. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo.